Pues ya estamos donde gusta vosotros, que es donde suceden las cosas como digo yo y me he encontrado aquí al compañero Edu, que bueno, mirad que maravilla de máquina creo que me puede imprimir ahí medio cuerpo perfectamente Edu, ¿qué tal? Bienvenido Hola, bienvenidos a 3D Printer Party 2022 y bueno, aquí disfrutando del ambiente que hay un montón de gente y enseñando un poco las fricadas que hacemos algunos porque se nos va la pinza Bueno, cuéntame esta locura de donde nace se te ha ido la mano con las medidas, cuéntame, cuéntame Bueno, esto nació de una pequeña necesidad de hacer unos cabezudos e hicimos algunos encachos como tenemos aquí aquí detrás y bueno, dije, bueno, voy a hacer una máquina para hacer cabezudos de una pieza y bueno, ya hemos hecho algunos y hemos presentado uno a concurso de impresión y a ver si ganamos Así que podemos decir que la necesidad, como dice el ingenio Cuéntanos detalles técnicos de la máquina que al final lo que le gusta, que dimensiones tenemos por qué tipo de extrusión te has decidido, cuéntanos Bueno, tiene un volumen de 1.100 en X 800 en Y y 800 en Z y bueno, va con una boquilla de un milímetro filamento reciclado y bueno, una placa duet que parece que se lo traga todo y se porta muy bien y bueno, ahora está un poco peleona pero se le cumple lo que le pido, lo saca al final Me gustaría que la audiencia viese por aquí abajo por la parte inferior de la máquina como veis, el cerebro de toda la máquina es duet ¿Por qué te has decidido por esta tecnología a duet? Primero, bueno, pues es abierta y los 32 bits y es muy silenciosa la verdad que no se calienta está muy bien está muy bien porque me ha solucionado el problema con otras placas en gran formato al final y le puedes meter un montón de drivers, expansiones y es una maravilla Y bueno, a diferencia de la impresión 3D a escala normal impresora de 250 por 250 o 300 ¿A qué dificultades principales te has enfrentado cuando trabajas con una máquina tan grande? ¿Vibraciones? ¿Extrusión? Bueno, en principio, al ser cama fija no tienes problema de peso y podemos trabajar a peso pero lo que trato de hacer generalmente es sin soportes y sin rellenos dándole perímetros y consiguiendo grosores que luego tenga resistencia pues para andar por la calle o para el objetivo que sean y gastar el menor filamento posible generalmente son piezas de 5 o 7 kilos como mucho porque al final esto traga y le pone boquilla más grande y traga y sigue tragando como todas ¿Cuánta cantidad de filamento has llegado a extruir de una sentada? ¿Que tú te acuerdes? Generalmente no paso la bobina de 5 kilos la bobina de 5 kilos ahí viene a ser el límite Hablas de la bobina de 5 kilos como si fuera una muestra de filamento, ¿no? Bueno, vemos aquí supongo que todas estas piezas también las he impreso tú veo por aquí cartelería ahora después el cámara no la enseñará veo también incluso una lámpara que tienes por aquí entiendo que esto da juego a crear todo tipo de cosas, ¿no? Sí, al final te da te da para hacer escaparatismo para hacer rotulación lo que te salga a la cabeza es que esto no tiene límites no sé si hubiera tenido esto hace 30 años ¿Y finalmente ¿por qué te has decidido por dos cosas? aunque pueda parecer obvio lo primero, ¿por qué nos movemos con guías lineales? ¿y por qué este tipo de construcción con XI? Bueno, en principio ahora estuve a H-Bot pero porque tengo otras máquinas con H-Bot y tenía que reforzar mucho y al final me fui a Cartesiana porque al final hay muchas torsiones o te metes metes más dinero y bueno, con esto va justita pero funciona Genial, pues muchísimas gracias Edu para la gente que quiera seguirte en redes sociales no sé si la tienes o algún repositorio o algo por ahí ¿cómo te encontramos? Bueno, tengo una página que es 3D Surenchat que es en euskera es 3D para ti o arroba chanclas con K y X y esas cosas porque y bueno la intención es ponerle también pelet que al final es habrá que meterle un poquito de pelet a la máquina muchísimas gracias Edu por esta intervención y bueno nos vamos de una máquina del norte ya habéis escuchado a a chanclas a una máquina del sur con una estructura totalmente distinta a la que acabamos de ver en este caso estoy aquí con el compañero ¿cómo era tu nombre? Javier Javier, ¿qué tal? bueno enséñanos esta preciosidad que tienes por aquí pues nada esto es una impresora Delta ¿vale? y yo me he querido desmarcar un poquito de lo que es la típica Delta ¿no? entonces lo que yo he hecho en vez de hacer un diseño triangular he hecho un diseño hexagonal que nos permite tener un mayor área de impresión ¿vale? y a la vez también mi idea es cerrar esta máquina más adelante lo que pasa que no me ha dado tiempo traerla cerrada ¿vale? y así te va a permitir más facilidad para cerrarla otra característica de esta máquina yo quería hacer una impresora Delta pero que tuviera extrusión directa ¿vale? y he conseguido combinando la combinación de extrusor y de fusor muy ligera de 180 gramos y eso me permite tener una extrusión directa en una máquina Delta como puedes comprobar ahora mismo estoy imprimiendo un gel pie en material flexible ¿vale? a nivel medida porque la máquina es impresionante me voy a poner al lado con tu permiso para que compareis un poco el tamaño fijaros ¿vale? yo mido unos 77 aproximadamente es verdad que está en una mesa pero ojito que se vienen curvas ¿qué volumen de impresión tenemos? pues el volumen de impresión tiene un diámetro de 480 milímetros y una altura de 650 al ser una Delta tiene mucho volumen muerto digamos ¿no? ¿por qué elegiste Delta y no estructuras como HBOT o Core XI que hemos visto anteriormente? porque para mí siempre la Delta ha sido la impresora que mejor imprime ¿vale? y yo quería ser piezas grandes pero más bien altitas ¿vale? y creo que la opción de tener la pieza fija es la mejor opción para imprimir si por algo destaca este tipo de estructuras las deltas son famosas por la velocidad que tiene a esta altura de máquina este tamaño de máquina ¿seguimos teniendo esa velocidad o tenemos que cortar un poco en velocidad por...? la tenemos la velocidad la tenemos lo que pasa que ahora ahora mismo yo es que la máquina la acabé el miércoles ¿vale? he impreso 4 piezas los 4 helpings que ves aquí y nada más todavía no he llegado a hacer una prueba a gran velocidad pero promete promete la máquina de momento y bueno finalmente ¿qué cerebro tiene esto? porque ya lo estoy viendo por ahí arriba y es espectacular es una dual dock wifi de la marca Microbase que es un poquito más económica pero te da las mismas capacidades que la originaria está muy bien pues compañero muchísimas gracias por esta descripción tan en detalle que no has hecho de tu máquina si no te importa otro detallito también que le gusta mucho a la gente es que la pantalla es extraíble ¿vale? mira chicos que locura esto y esto ¿por qué? un poco por comodidad ¿no? si por comodidad porque a mi me gusta a lo mejor si tengo la máquina pues estar aquí como a esta pantalla le puedes meter los G-Code y demás para tener mayor comodidad y cuando te canse pues la pones aquí la vuelve a colgar si quieres venga tiene que quedar bien que estamos en directo ahí va bueno para la gente que quiera seguir tu proyecto ¿tiene alguna red social o algo? me pueden seguir en Instagram en Kepedra 3D Studio lo podéis ver por aquí vale pues chicos y chicas para poner el broche final a este pedazo directo que nos hemos marcado hoy sábado se viene uno de los momentos posiblemente más emocionantes de todo mi proyecto de este año y medio de tu factoría 3D y esto que estoy viendo ahora mismo en pantalla no es nada más y nada menos que un regalazo que me ha dado esta panda de locos que poco a poco empezaré a ver en pantalla y bueno tengo que decir que esto ha sido una auténtica locura no sabéis lo agradecido estoy hablando a cámara pero me encantaría darme la vuelta no sabéis lo agradecido que estoy por por este pedazo de regalo ya no solo por lo chulo que está que está funcionando de hecho sino por lo que significa para mí que un grupo de personas finales se ha puesto de acuerdo para darme a mí algo y bueno aunque todos habéis sido partícipes he elegido un poco de representante a la persona con la que empezó todo esto que mi querido Carlos Causas y bueno que nunca imaginé que iba a estar en directo contigo me parece una auténtica locura ni yo y no sé que la verdad que me tiembla hasta el micro que no darte las gracias por todas las que hemos liado y por supuesto a ellos pero sí que es verdad que contigo empezó todo éramos dos personas a día de hoy somos 600 se acaba de romper el regalo pero no se ha visto perfecto y nada tío que Carlos que te estoy súper agradecido que gracias por tu curro que haces por organizar estas fieras que tienes que traer lo sabes que para lo que sea muchísimas gracias y otra persona muy importante también en el directo de hoy es mi querido por favor Joaquín Joaquín es el artífice de que este directo esté bailando como va como la seda Joaquín darte a ti también las gracias por haber puesto tu equipo a tu disposición casi una auténtica locura gracias a ti son unos profesionales que por cierto me gustaría nombrarlos que ya me he aprendido el nombre tenemos a Víctor por ahí el cámara que estáis viendo como mueve la cámara tenemos también a Andrés un poco en el control y a Nacho en el sonido también aunque igualmente mañana me gustaría enseñaros lo que hay por aquí y que no sé que muchas gracias no sé por qué me elegiste tío para esta locura tío bueno yo creo que das una amplia visión del mundo 3D y Streamers hace un esfuerzo para apoyarte a contribuir en esa labor que tú sigues haciendo así que adelante muchísimas gracias Joaquín gracias este directo o lo debía vuelvo a decir lo estoy mirando la cámara pero va por vosotros o lo debía por estas personas que están aquí de atrás estoy yo aquí delante no sé si tenéis algo que decirle en este caso tú Carlos a los indecisos que todavía no han entrado en Discord ¿qué se están perdiendo? ¿qué se están perdiendo? todo la parte ¿no? se están perdiendo la parte todo absolutamente todo una risa es aprender el buen rollo que hay con la gente esta gente que es una pasada es una pasada y nada animar a que el año siguiente llegamos en vez de 30 90 aquí totalmente para que os hagáis una idea el planning de la gente que somos parte de la comunidad de Discord el planning de hoy ha sido comer cecina de León alguien ha intentado emborracharme con Pacharande o no sé Bermud Bermud de por ahí del norte este hombre también lo ha intentado con licor de hierbas de Galicia yo que sé chicos que de verdad que esto es una locura que sepáis que la comunidad de tu factoría 3D tiene un nombre que son estos que veis aquí y que chicos estoy muy agradecido voy a dar un aplauso yo porque antes me lo habéis dado a vosotros me habéis puesto coloradillos y bueno y nada chicos con esto despedimos el directo de hoy mañana estaremos desde bien prontito seguramente 10 de la mañana de verdad no 10 de la mañana en Canarias como ha sido hoy y todavía queda mucho contenido tenemos el premio nacional que se entrega mañana tenemos la menina que en teoría mañana también está lista un debate que me falta todavía y el resto de charlas que este maravilloso equipo ha grabado a lo largo del fin de semana muchísimas gracias por el fin de semana bueno por el sábado de hoy os espero mañana a las 10 y un saludo enorme hasta la próxima